Muy buenas noches, Laura Martínez les da la bienvenida a Costa Rica en Juego. Una producción de Canal 15, las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica y el Semanario Universidad. Todo dentro del marco del gran proyecto UCR Electoral. Siempre invitándoles para que nos acompañen en este espacio y desde ya invitarles también para lo que será el gran debate presidencial que nosotros vamos a organizar en los tres medios de comunicación a la Universidad de Costa Rica. A ustedes con la participación de todas las candidaturas a la presidencia de la República en enero. Así que les invitamos desde ya para que estén no solo atentos a nuestros programas, sino que estén con informaciones que estaremos generando en torno a esta propuesta de UCR Electoral. Y bueno, también es un gusto compartir esta noche micrófonos con David Chavarría, el periodista de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Buenas noches, David, y que venís con muchísima información. Buenas noches, Doña Laura, y buenas noches a toda la audiencia que nos sigue a través de 15 UCR, además de las redes sociales, de los medios universitarios. Y sí, estamos hoy una semana más con mucha información acá a través de las pantallas del canal universitario. Sí, y con mucha información, David, bueno, una de ellas, sin duda, todo el análisis que hay posterior y las posibilidades de las distintas reacciones que han habido a nivel mundial, e igualmente las consecuencias o lo que vaticinan algunos analistas de lo que pueda acontecer en Costa Rica sobre las elecciones en Nicaragua. Un tema de mucha trascendencia que este fin de semana se desarrolló, las elecciones en Nicaragua, justamente donde 4.400.000 nicaragüenses estaban convocados a participar de estas elecciones en las que al final el resultado era el esperado. Un resultado en el que Daniel Ortega... No hubo sorpresas. No hubo sorpresas debido a la previa. Con los aspirantes en la cárcel, bueno, pues no hubo mayores sorpresas. Exactamente, no hubo sorpresas debido a los meses previos en los cuales el régimen Ortega Murillo allanó el camino para reelegirse una vez más. Este es el cuarto periodo en el que Daniel Ortega estará en la presidencia de Nicaragua. Cuarto periodo consecutivo desde el año 2007, prolongando por 20 años su mandato en Nicaragua. Daniel Ortega que hoy cumple, hoy justamente cumple 76 años y de esos, como decimos, ya ha pasado desde el 2007 como presidente de Nicaragua. Y en esta se reelige con el 75% de votos según el resultado que ha emitido el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua en la madrugada del lunes. Entonces, sin embargo, bueno, y siendo que hubo una participación de cerca del 65% de los nicaragüenses, sin embargo, pues monitoreos independientes, ciudadanos del Observatorio Urnas Abiertas de Nicaragua han dicho que la participación fue menor al 20%, un 19% más o menos. Esto evidencia o hace eco del llamado que había hecho la oposición previamente nicaragüense a no asistir a las urnas, de no participar de lo que ellos han denominado una farsa electoral. Debido a estas condiciones en la cual siete candidatos o precandidatos presidenciales que intentaban acceder a la denominación de candidato presidencial, pues fueron excluidos del proceso, pues fueron arrestados en algunos casos, arresto domiciliario, unos están en prisión. Y entonces no había un panorama, digamos, de transparencia porque tampoco se permitió el ingreso de observadores ni de prensa independiente. Fue una elección controlada bastante por el régimen Ortega Murillo que, pues como decimos otra vez, vuelve a mantenerse en el poder. En estas elecciones también, pues vamos a escuchar una reacción que tuvimos este lunes en el programa Interferencia de Radiovisoras UCR, en el cual hablábamos con un periodista nicaragüense independiente, Ismael López, quien planteaba un poco los escenarios que se vienen a raíz de esta reelección de Daniel Ortega en Nicaragua. Vamos a escuchar. Escuchémoslos entonces. Y como te digo, Ortega es un viejo zorro de la política, sabe que está jugando con el tiempo, sabe que no lo desesperan a él esos tiempos y va a esperar, como te digo, cómo reacciona la comunidad internacional. Como te digo, yo creo que Ortega podría acceder en algún momento a soltar a algunos presos políticos, pero no creo que quiera o que acepte restituir las libertades que han sido cercenadas en Nicaragua. Estamos y veíamos a Ismael López, periodista independiente nicaragüense. Es una entrevista que se emitió en Interferencia, espacio de la radioemisora de la Universidad de Costa Rica, y en la cual él plantea un poco los escenarios. Es escenarios porque han habido muchísimas reacciones a raíz de este triunfo y reacciones evidentemente con preocupación. En algunos casos Costa Rica fue el primer país en desconocer los resultados, incluso sin saber que no se hayan dado un corte en ese momento. Costa Rica, en la noche del domingo, el presidente Carlos Alvarado y la Cancillería emitieron un comunicado en el cual planteaban que no había condiciones o que no hubo condiciones en las elecciones. Entonces, por eso las desconocían. Posteriormente otros países han sumado a este llamado a desconocer las elecciones. Estados Unidos también ha manifestado su preocupación en lo que sucede en Nicaragua. La Unión Europea ha dicho que Nicaragua se encamina a convertirse en un estado autocáptico, en el cual se concentra la figura de poder en la familia de Ortega y su esposa Rosario Murillo. Entonces hay una preocupación de lo que vendrá a partir de ahora en Nicaragua, en una Nicaraguana que a raíz de la crisis del 2018, de las protestas de 2018, del descontento ciudadano del 2018, pues han provocado más de 300 fallecidos. Han provocado también el exilio de más de 100 mil personas, muchas en Costa Rica y además no solamente estos presos políticos de excandidatos o precandidatos presidenciales, sino también el arresto de más de 130 personas que se mantienen todavía en cárceles en Nicaragua. Ahora pues habrá que ver qué escenarios se plantean, verdad, a raíz del triunfo de Ortega, como decía el colega Ismael, pues Ortega empezará tal vez a negociar un poco con el tema de los presos políticos, ver qué opciones tienen el panorama internacional, porque Estados Unidos esta semana también anunció, o sea, aprobó la ley Renacer, que es una ley que impone algún tipo de sanciones a Nicaragua y que podría agravar un poco más también la situación económica. Situación económica que en Nicaragua no está tan mal, digamos, hay proyecciones de crecimiento económico para este año, sin embargo, a raíz de estas sanciones que podrían recibir incluso la amenaza de ser expulsado del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, podría generar, pues se ha planteado un aumento de salidas de nicaragüenses, de inmigración, un aumento de la migración, pues caídas en el comercio y demás. Ortega, pues podría iniciar negociando justamente con el sector comercial para iniciar una reactivación de Nicaragua y a cambio de eso ir, pues, deliberando algunos de los presos políticos, sin embargo, el panorama en cuanto al tema de leyes se va a mantener, pues, al parecer se van a mantener las leyes que buscan reprimir, verán una parte de la población que está opuesta a la continuidad de Ortega en el poder. ¿Crees que se dé ese aislamiento económico? Hay una información que sacó el Semanario Universidad, si me permites nada más complementar toda esta exposición que hacías, David Chavarría, y que tiene que ver con que la cantidad de personas nicaragüenses que han solicitado refugio en Costa Rica hasta septiembre de este año suman ya más de 30 mil, y todo apunta a que serán mucho más quienes se sumen a los exiliados en los próximos meses, ¿verdad? Esto a raíz del proceso de reelección de Daniel Ortega. Y, bueno, tenemos una historia de inmigración de personas nicaragüenses a Costa Rica, que no es de inicio reciente, ¿verdad? Lo vivimos durante la guerra de baja intensidad en Centroamérica, pero con todas las distintas dictaduras que hubo en Centroamérica, Costa Rica siempre abriendo sus puertas para las personas que solicitaban refugio, pero, bueno, esto podría incrementarse, darse una ola. Y yo creo que es importante acá también, de cara a las elecciones que estamos, al proceso electoral que estamos viviendo, pues que esto no sea un tema utilizado populistamente en campaña, ¿verdad? Que evidentemente se entienda el contexto que está viviendo Nicaragua y la necesidad también de seguridad de algunas personas que no pueden vivir en este momento en el vecino país a raíz del conflicto, ¿verdad? Y a raíz de la represión que ha iniciado o que ha manifestado el régimen de Ortega Murillo en contra de sectores opositores, que lo que han impedido es mayor apertura, mayor participación, ¿verdad? La posibilidad de competir en igualdad de condiciones con el gobierno o con el régimen de Ortega, que controla todas las instituciones del Estado. Entonces, pues es importante hacer ese llamado a acá en Costa Rica también de que el tema se maneje de una manera responsable y que no se utilice para manifestaciones xenofóbicas, ¿verdad? Xenofóbicas o demás. Otro de los temas sí que trae en portada el Semanario Universidad es cómo, bueno, son varios, es un abordaje sobre lo que es el teletrabajo, que ya habíamos dicho muchos meses atrás, que vino para quedarse, pero que se va, abre las puertas, sin duda la pandemia abrió las puertas a una posibilidad de trabajo bimodal, es decir, en la casa y en donde era nuestro lugar de labores, ¿verdad? Así que eso también plantea una serie de retos que están relacionados con cambios en la regulación laboral. En este momento, el teletrabajo era una cuestión, antes de la pandemia más bien, el teletrabajo era algo muy particular, muy exclusivo de ciertas instituciones del Estado, el ICE era el que iba más adelante en torno a ello, empresas grandes como Intel, y también, pero bueno, obviamente a raíz de la pandemia, esto cambió dramáticamente. Y me pareció muy interesante lo que decía uno de los abogados, quien es profesor de la Cátedra de Derecho Laboral de la Universidad de Costa Rica, y es que, bueno, hasta todo el problema de salud mental que se ha generado en torno al hacer el teletrabajo, aparte de todo lo que va a impactar en cuanto a salud ocupacional, podría a su vez convertirse en violaciones a los derechos laborales, o violaciones a una especie de hostigamiento o acoso laboral, o infracciones a las leyes laborales. Pero esto no está planteado en la legislación, esos cambios no se han hecho. Sí, justamente estamos navegando, digamos, en un desconocimiento, o sin mucha información o sin mucha regulación de lo que ha sido el trabajo virtual, y justamente se ha ido incorporando ya una nueva versión, que es esta bimodalidad en la cual las personas van a las oficinas, pero también trabajan desde su casa, y que ha venido compensando todo este impacto que ha tenido el teletrabajo en el tema de salud mental, en el tema de salud física. Decía una nota del semanario en las últimas semanas que Costa Rica superó el promedio mundial de aumento en trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, con un 35% en cada caso. Eso ha sido significativo, el impacto que ha tenido el teletrabajo en la rutina y en la vida de las personas, que poco a poco, como plantea la nota del semanario, ya han ido incorporándose a rutinas más mixtas, ¿verdad?, de días en oficina, días en la casa, por justamente este impacto, y que ha sido evidenciado, que no ha sido tampoco estudiado, ni que ha sido tampoco regulado, como decía usted, pero que sí ya ha sido por lo menos evidenciado, ¿verdad? ¿Nos pasará eso en la Universidad de Costa Rica? Bueno, ya se llama a elecciones presenciales totalmente a partir de marzo, David Chavarría. Sí, o el día de hoy, pues justamente la Universidad de Costa Rica anuncia su ingreso, digamos presencial en casi que todos sus cursos, dice que la virtualidad debe ser una excepción, solo cuando hayan condiciones que así lo ameriten, pero que por lo general debería volverse más bien a la presidencialidad acá en la universidad. Va a empezar el primer semestre del 2022, empieza en marzo, y 26 de marzo, si no me equivoco, y ahí estará presente casi que todo el campus universitario. La Universidad de Costa Rica se suma también al TEC, que ya había anunciado una medida de regreso, ¿verdad, Pablo Tiro? Y esto porque también han venido en disminución los casos, ha venido bajando el número de hospitalizaciones, y también ha aumentado la vacunación, que es un tema importante, y la universidad ha dicho que entre más vacunados estén, evidentemente más podrá ser seguro el ambiente en el campus. Veremos a ver qué pasa, porque también hay sus reservas en torno al tema de qué sucederá con la parte administrativa, obviamente la docencia tiene un reto, y ese es uno de los temas que tenemos precisamente esta noche. David Chavarría, muchísimas gracias por informarnos tan ampliamente sobre estas dos noticias de la Radio Universidad y del Semanario Universidad también, y vamos a conocer otra información que tiene que ver con un tema que hemos abordado aquí, pero que también está dentro de las propuestas y planes de campaña de las candidaturas y tiene que ver con la extracción del oro. Veamos. El oro de Crucitas en tres minutos. Los candidatos presidenciales reconocen a Crucitas como un tema de la campaña electoral y una posible mina de dinero para el país. Balabá se aseguró que la salvación del país está en Crucitas de Cútil y de San Carlos, por lo que propone una industria que ayude a Costa Rica a salir adelante. El problema aquí es de doble naturaleza, una gran incompetencia del Poder Ejecutivo en la tramitación de los permisos que llevó a la nulidad y una gran incapacidad legislativa que llega a prohibir la minería. Pero librar a Costa Rica de la minería metálica a niveles industriales y en manos de transnacionales fue un largo capítulo que más o menos terminó en junio pasado. En noviembre del 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo canceló la concesión minera de la empresa canadiense Infinito Gold, que recibió apoyos del gobierno de Oscar Aria Sánchez. Estas imágenes muestran cómo se talaron algunos árboles que estaban a la orilla de un riachuelo. La empresa Infinito Gold mantiene una demanda internacional contra Costa Rica por suspender el proyecto de explotación de oro, cuando ya había sido aprobado. En junio pasado, un tribunal internacional resolvió que el Estado Tico no tiene que pagar la indemnización multimillonaria que Infinito le pidió. El arbitraje internacional se abrió en el 2014, usando como base un acuerdo comercial entre Costa Rica y Canadá, firmado a finales de los 90. Infinito inició sus operaciones en Crucitas de San Carlos al comienzo de este siglo. La deforestación ocurrió durante el gobierno de Aria Sánchez. Nunca negociaremos sobre la dignidad nacional. Que se habían logrado aprobar estudios ambientales cuestionados de manera muy regular. Que había una carga política, una alianza política con el gobierno de turno, en el que se intentaba, como lo dijo el Tribunal Contencioso Administrativo, hacer una orquestación de voluntades para lograr acomodir al lugar que se diera el proyecto minero. Hace dos años, las autoridades judiciales declararon prescrita la causa penal contra el expresidente Oscar Arias por un decreto suyo a favor del interés público y conveniencia nacional de la minería a cielo abierto. Los mineros siguen extrayendo oro de esta finca a pesar de que es custodiada día y noche por un contingente de 40 policías. No obstante, la promesa continúa bajo 19 fincas aledañas a la Viboyet, de donde se marchó Infinito Gol hace una década. Coligalleros ilegales, funcionarios corruptos y una red política de intereses mantienen viva el hambre del oro en Cruzitas. El abandono socioeconómico presiona sobre San Carlos. ¿Hay agua potable en Cruzitas? No, no hay agua potable, no hay un sistema de acueductos en la comunidad. Gracias, señor ministro, le queda claro. También anunció el presidente Alvarado un rotundo no a la explotación y exploración petrolera, alegando el legado verde de nuestro país, don Carlos. Antes de tomar esta decisión, lo invito a acercarse a Cruzitas. El mismo poder legislativo que prohibió la minería industrial a cielo abierto, mantiene dos proyectos de ley para legalizarla. Costa Rica despidió a Infinito Gol de su zona norte, pero con un giro político, el capítulo de la minería a cielo abierto podría ser reescrito más adelante. Gracias a Natalia Díaz por esta información, el explicativo que tenía que ver con el oro, la explotación del oro en Cruzitas. Y ahora sí, vamos al tema de fondo de esta noche. Solo voy a citar algunos datos, algunos de ellos, porque para eso tenemos a estas dos invitadas que ustedes venían allí y ya paso a presentarlas. Recientemente se conoció que, bueno, no tan reciente, en realidad los datos pertenecen a marzo y se está esperando que ya el Ministerio de Educación nos dé una segunda información sobre ello. Pero se dice que 425 mil estudiantes se quedaron o están sin acceso a Internet. No tienen ni conectividad ni accesibilidad a Internet, a esta red. Bueno, esto ha implicado, y me parece que es importantísimo comentarlo, esto ha implicado, según el propio Estado de la Nación, esto lo que implica es, lo ha subrayado un reciente informe, el Estado de la Educación, más bien, es la nueva exclusión educativa. Y es que es muy curioso, porque resulta que recientemente, o por lo menos los datos que tiene el MEP, nos hablaba de que este es uno de los años con menor número de estudiantes excluidos del sistema o que hayan desertado. Ahora se dice exclusión. Pero, por otro lado, tenemos a 425 mil alumnos que no pudieron conectarse. Y esto genera una, lo que se llama una vulnerabilidad tecnológica. Y un dato más, porque ya tenemos que empezar con nuestras invitadas de esta noche, el MEP también reveló que la SUTEL debió llevar Internet a alumnos de 100 mil familias pobres. A septiembre, debían estar conectadas 78 mil familias, pero solo lo alcanzaron, lo lograron, lo lograron conectar a 9 mil 500 de ellas. Esto significa más o menos un 9,4%. Aquí el punto es, si este es el modelo que se debe seguir después de conocer estos datos, si esta es la ruta que debemos llevar o no. Para ello, tenemos de invitadas esta noche a Pilar Cisneros del Partido Progreso Social Democrático y Vanessa Castro del Partido Unidad Social Cristiana. Ambas, buenas noches, bienvenidas. Gracias por estar con nosotros aquí en Costa Rica en Juego, esta propuesta de los tres medios de la Universidad de Costa Rica. Bien, este es el modelo que se debe seguir conociendo estos datos que dice Pilar Cisneros. Que no, definitivamente no. ¿Por qué no? Porque, Laura, un país que no invierte exitosamente en su educación es un país condenado al fracaso. O sea, la educación es la base del progreso de cualquier país. Es la base, la capacidad que tiene el país de ofrecer empleo, de ofrecer oportunidades, de que sus ciudadanos surjan y puedan triunfar. Un país, o sea, ¿cómo es posible, Laura, que nosotros tengamos aquí, la gente de la Fonatel está sentado así en casi 600 millones de dólares y no somos capaces de conectar? 200, sí, 200 mil millones de colones. Ok, sí, ¿verdad? Entonces, es el típico infierno tico. No hacemos las cosas porque no hay plata, pero cuando hay plata tampoco las hacemos. Y sabemos que en este mundo hiperconectado de hoy, si usted no tiene el acceso a Internet, ¿cómo van a trabajar? Claro, nadie podía prever que iba a venir una pandemia, evidentemente. Nadie lo sabía, no teníamos una bolita de cristal. Sin embargo, la respuesta institucional y la respuesta país, como usted mismo lo decía ahora con esas cifras, ha sido muy pobre. ¿Y qué hemos logrado con eso? No, la condena de estos miles de estudiantes que no han podido seguir su curso. No solo por la pandemia, acuérdese, la huelga del año anterior y la huelga del año tras anterior. Entonces, son cuatro años ya de disrupción en la educación del país. Este es el modelo que ha y que se heredó a raíz de la apertura de las telecomunicaciones. SUTEL se encarga de manejar los recursos de Fonatel. Vanessa Castro, ¿usted está de acuerdo con que SUTEL siga siendo el que maneje los recursos para la conexión? Nada más quisiera decir, hoy el presidente precisamente habló que ya era el momento o que por qué no se convocaba o por qué no se aprobaba y por qué estaba varado el proyecto de alfabetización digital. ¿Cuál es su opinión con respecto a ello? Y si este es el modelo que hay que seguir. Vea qué interesante. Por supuesto que el tema educación en Costa Rica hay que redefinirlo y cambiarlo. Y el modelo que hemos tenido en los últimos años no es un modelo exitoso. Pero estamos hablando de que el tema de conectividad ha sido usado como una nube, como una, ¿cómo es que dicen? Una nube para tapar el verdadero problema de la educación costarricense, que viene dándose mucho tiempo atrás. El modelo costarricense responde más bien a un sistema más tipo industrial, por decirlo de alguna manera, y es necesario ir hacia otra cosa. Cuando a partir del 2018 se dan las huelgas y posteriormente se da la situación de pandemia, lo que se da en materia de conectividad viene a ser apenas el despertar o el abrir los ojos de la gente del verdadero problema de la educación, que es la calidad y contenido también. Cuando nosotros tenemos que pensar en, cuando pensamos en educación, tenemos que pensar en que la política pública en materia educativa hay que renovarla completamente. Entonces, no podemos equivocarnos y centrar todo el problema en conectividad, porque eso sería absolutamente tapar el sol con un dedo. No es cierto. Es la nueva forma de exclusión, dice el Estado de la educación. A ver, vea qué interesante, pero no hemos solucionado las viejas formas de exclusión. O sea, usted sí está de acuerdo con que se mantenga el modelo actual que SUTEL maneje. No, señora, es que vamos a ver. Que SUTEL maneje esto porque la propuesta es que sea el MEPEL que lo maneje. Pero vea también, vea qué interesante, doña Laura. Es desconocimiento total del tema y del modelo de telecomunicaciones que tenemos en el país. Evidentemente, nadie está de acuerdo en una exclusión, absolutamente. Pero, ¿quién es el llevado, quién es el encargado de la política pública educativa en el país? Evidentemente, es el MEP, no SUTEL. Tengamos claro que SUTEL es una superintendencia técnica, absolutamente. Y que dentro de sus gerencias, una gerencia es FONATEL. Y que FONATEL es un fondo de solidaridad. Es donde está la plata. Un fondo de solidaridad. Claro, doña Laura, pero imagínese que es un fondo de solidaridad que muchos países se desearían tener en una pandemia como esta. Pero ha sido solidario. Para abonar a lo que dice doña Vanessa. O sea, el Estado de la educación lo dice clarísimamente, Laura. Esto simplemente ha sacado a flote todo el rezago que la educación costarricense viene sufriendo en décadas. Que ni siquiera tiene que ver con el dinero. Del año 2000, aquí lo tengo del año, 2000, de 1994 al 2014, nosotros duplicamos la inversión que hacíamos en educación. ¿Y cuál ha sido el resultado? ¿Somos el país de OCDE que más proporcionalmente invertimos en educación y el que tenemos el peor resultado? Dos puntos, si no me equivoco, dos puntos superiores a los países OCDE. Y sin embargo, la calidad de la educación es mucho menor que los países OCDE. Bueno, en las pruebas PISA, Laura, en las pruebas PISA, Costa Rica interviene y de 75 países ocupamos la posición número 56. Para citar, porque a mí me gusta mucho citar esos datos, el 60% de los estudiantes que hicieron la prueba PISA no fueron capaces de utilizar una fórmula para resolver un problema matemático. El 60%. El 32% no pudo identificar la idea principal de un texto. Bueno, sin ir muy lejos, ya que estamos aquí en la UCR, Laura. El año pasado, el 95% de los estudiantes de primer ingreso a la UCR no pudieron aprobar la prueba de matemática. Así es, imagínense. No pudieron. Entonces, ¿qué es lo que eso le está diciendo usted? Esto no es la huelga, esto no es la pandemia. Este es un sistema que definitivamente no está funcionando. Y tenemos que atender definitivamente el tema de conectividad. Y eso lo tenemos que tener claro. Por eso, pero en este momento hay una propuesta que dice que ya no sea su tele que siga manejando esto, sino que sea el Ministerio de Educación. Vamos a ver qué dice la ministra de Ciencia y Tecnología, Paola Vega, en torno a ello, porque ella está junto con la ministra de Educación apoyando la propuesta de Yolene León para que sea el MEP quien maneja los recursos de Fonatel. Aprobar el proyecto de ley Programa Nacional de Alfabetización Digital es definitivamente necesario para nuestro país. Según la actual Ley General de Telecomunicaciones, en su artículo 32, únicamente puede financiarse con fondos de Fonatel el acceso a los servicios de las telecomunicaciones. E incluso define que es por medio del fomento de la conectividad, el desarrollo de la infraestructura y la disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios de banda ancha. Por lo tanto, es necesario corregir la omisión de la actual ley para incluir el financiamiento de la alfabetización digital con fondos de Fonatel, con el fin de garantizar el derecho de las personas al conocimiento y habilidades necesarias para utilizar las tecnologías digitales. Decir que el proyecto de ley Programa Nacional de Alfabetización Digital es innecesario es mostrar desconocimiento del principio de legalidad y lo definido en el artículo 32 de la actual Ley General de Telecomunicaciones, puesto que requerimos esta reforma para utilizar los fondos de Fonatel para tutelar este derecho de las personas. Bueno, los fondos de Fonatel para garantizar, bueno, lograr la alfabetización digital, porque la pregunta es, ¿por qué usted no lo ha hecho con 12 años de estarlo haciendo? Con todo respeto hacia la ministra, se equivoca absolutamente y me atrevo a hacerlo con mucha propiedad desde mi punto de vista como profesional en derecho y también tengo una especialidad en telecomunicaciones. Vamos a ver, Fonatel es un fondo de solidaridad que tiene dos funciones básicas que son fundamentales ahora en la pandemia. Voy a ir rápido porque es importante dejar clara esa parte de tecnología. Y yo después le pido la palabra para otra cosa. Ajá, entonces, Fonatel recibe un 1% de recursos de los operadores de telecomunicaciones y va teniendo, los fondos van recibiéndose, van recibiéndose cada año y van generando un monto económico que va girando en torno a programas que hoy existen y que se ejecutan. Cinco programas en este momento, por ejemplo, la conectividad de 14 comunidades indígenas a través de los fondos de Fonatel que está ejecutando el ICE, que lo concesionó y ganó el concurso. También hogares conectados, 189 mil hogares conectados. Multiplíquenlo por cuatro, que son el núcleo familiar, hasta cuántas personas está llegando. Y, por supuesto, a su tel en la red educativa le corresponde la infraestructura de telecomunicaciones. Pero se quedó corto. Ajá, pero no, a ver. Pero, Vanessa, una cosa muy importante. Aquí estamos hablando, en un país como Costa Rica, montañoso, es pequeño, pero montañoso. Imagínese lo que es llevar fibra óptica hasta Talamanca. Hasta Talamanca. Laura, cuando ya tenemos los enjambres satelitales, empresas mundiales, Web One, Starlink, que ya están ofreciendo ese servicio. Imagínese que nosotros podíamos conectar al país entero, en cuestión de semanas, con estos enjambres satelitales, por una tarifa más o menos de 6 millones de dólares al año, sin necesidad de llevar cable a ningún lado. Y estas empresas, por ejemplo, ¿usted sabe lo que es meter fibra óptica en Alaska? Donde usted tiene que, ahí, con el hielo y todo, ¿cómo va a meter la fibra óptica? Esos se están conectando con estos enjambres satelitales. ¿De qué estamos hablando? Vamos a seguirle apostando y vamos a seguir invirtiendo en la tecnología del siglo pasado, cuando ya tenemos esta de aquí. En Chile, ya Starlink ya hizo las pruebas. Pero es que usted solo le compra a las operadoras, solo con las operadoras hace todo. Bueno, pero a nivel país, por eso, a nivel país nosotros podemos tomar esa decisión. Imagínese lo que es Chile, ¿ok? Chile, ese país así largo, largo, de miles de kilómetros. Imagínese lo que es eso, llevar esa fibra óptica. No, señora. Entonces, ¿qué hicieron? Contrataron a Starlink y ahora pueblitos de 100 habitantes, 150 habitantes, ¿qué compañía va a querer llegar a un pueblo de 150 habitantes? Tienen tecnología 5G, Laura. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir gastando esos millones de dólares en la tecnología de ayer o vamos a traer la tecnología del futuro rápida y así? Qué interesante, porque no nos podemos meter, estamos hablando de educación y no nos podemos meter en 5G. Evidentemente, nosotros todavía no tenemos, acuérdense que tenemos que recuperar frecuencias que están en manos del operador dominante y que tenemos que recuperar frecuencias, las bandas necesarias para llevar adelante el desarrollo de la tecnología 5G. Nosotros todavía no hemos podido desarrollarlo. Ya la ministra dijo, se la podemos quitar al dice sin nada, sin indemnizar. A ver, se lo pueden quitar, pero este gobierno no ha hecho nada. La Contraloría lo ha señalado, la Superintendencia lleva 6 informes y sin embargo, el Poder Ejecutivo, que es el que tiene que recuperar el espectro, no lo ha hecho. Entonces, cuando hablamos, perdón, de tecnologías como esta, por supuesto que vamos hacia el 5G, pero en este momento fibra óptica es de avanzada todavía y además la fibra óptica es robusta, es robusta, robusta para llegar. Además, nuestros operadores también tienen la posibilidad. Si no lo ha hecho, doña Vanessa, ¿por qué hay en este momento 78 mil, 100 mil hogares a los cuales de familias pobres, por qué tenemos 425 mil estudiantes? Porque no hay ningún país que logre absolutamente conectar. Tienen 12 años, 12 años de manejar. No señora, no señora, la SUTEL empezó en FONATEL para que se tuvieran los recursos, se tuvieron en el 2011. Afortunadamente, FONATEL es un fondo donde no se puede meter mano política. Lo que dice Laura, 10 años. No se puede meter mano política. En el 2011 se implementa y se establecen los mecanismos de fideicomiso, de banco, de concurso. Costó montones que arrancara y que se ejecutara. Eso se los reconozco. Pero, ¿por qué cuesta tanto? Porque son fondos, doña Pilar y doña Laura, y doña Pilar debe valorar montones eso. Son fondos que no permiten la mano política. Y ahora quieren, a través del proyecto de alfabetización digital, mano política. Que sea la que determine con valor. Pero, doña Vanessa, perdón que le interrumpe tres segundos. Mano política o no mano política, ¿de qué nos sirve tener los recursos? Es que 10 años han pasado y no hemos logrado conectar. Es desconocimiento total, y se lo digo con todo el respeto del mundo. Es desconocimiento total. Hay dos informes que están... El Estado de la Nación y la Contraloría acaban de hablar de la vulnerabilidad tecnológica. Por supuesto. Y ha llegado un llamado a esas carencias. Lo que pasa es que nos estalló con la pandemia una realidad. Sí, señora. La necesidad existe, pero no tengamos claro que no es... A ver, que los fondos de Fonatel deben atender las poblaciones vulnerables. No a todo el mundo, ¿verdad? Porque si no, no sería un fondo de solidaridad. Pero no lo está haciendo. Pero no lo está haciendo tampoco. Pero, señoras, a ver. A ver. Claro que sí. Dígame qué es lo que está haciendo. A través de los programas, hogares conectados, comunidades conectadas, lo de pueblos indígenas. Y vamos a ver. A ver. Y quiero dejar mucho énfasis en esto. Los recursos de Fonatel no se le dan de golpe al operador. Es un sistema con un mecanismo de protección de esos recursos. Entonces, estamos hablando de que los fondos que ustedes ven muy gorditos y que entonces, claro, que suena bonito, que se pueda usar para... La buchaca grande. La buchaca grande. La buchaca grande. Está programada en proyectos hasta el 2027. O sea, usted no le puede conectar a 189 mil hogares, darles una computadora y darles una conexión a internet y dejarlos abandonados el resto. Ya los conecté hoy y ya esto costó llevar eso, costó 10 colores. Pero, doña Vanessa, esa plata... Ya llevamos 10 años. No, señor. A ver, doña Pilar. Me acaba de decir que en el 2011, estamos en el 21. En el 2011 se empieza a implementar Fonatel. Sí. Hogares conectados, por ejemplo, es del 2019. O sea, los recursos al principio costaron porque evidentemente se está generando... ¿Cuál es su proyección? ¿Cuál es su proyección? No sé que van a lograr conectar porque doña Laura también lo decía ahora muy claramente. Ajá. Y quiero dejar muy claro eso. Nada más eso. Ajá. Inclusive le dicen al MEP, ahora dicen, ok, que no lo hagan ellos, que lo haga el MEP. Y la ministra me parece que muy honestamente dice, ¿sabe qué? El MEP no tiene ninguna capacidad. No podemos hacerlo nosotros. A ver, a ver. A ver. Ok. Vean qué interesante. Y doña Pilar me está entrevistando. Tengo dos lindas entrevistadoras el día de hoy. Pero yo encantada. No se me quita. No se me quita los periodistas. No, y yo encantada. Y es un honor para mí. Es un honor para mí. Además de que las aprecio muchísimo y las admiro como mujeres de los medios a través de los años, pero eso es otro tema. Vamos a ver. Red educativa. En este momento hay mil escuelas conectadas. Ok. Red educativa de quién es responsabilidad. Doña Vanessa, porque si es de dos gigas para tirar un fax. Hay, 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 las escuelas, las escuelas unidocentes andan como en seis megas, que no es mucho. Es poquitísimo. Y hay que subirlo. Eso no es una conexión. ¿A quién le toca eso? Eso es irreal. Ok, pero ¿a quién le toca eso? Por supuesto. ¿A quién? Vamos a ver. Es que estamos hablando de que sin cacao no hay chocolate. Ok. Nosotros necesitamos conectar. ¿Qué es conectar para ustedes? O sea, hay llevar la infraestructura necesaria. Cuando hablamos de infraestructura, aún con el sistema que doña Pilar me menciona, si tuviéramos la tecnología suficiente y recuperáramos espectro, necesitamos, por ejemplo, acometidas eléctricas suficientes. Hasta eso hay que pensar cuando se llega a una escuela. Aquí hay muchas escuelas que no tienen la electricidad, porque hablamos de internet, pero no tenemos ni aulas buenas. No tenemos ni escuelas buenas. O sea, hay que empezar por ahí. Pero no quiero desviarme. Ok, entonces SUTEL debe conectar en la red educativa, la parte de infraestructura le corresponde a SUTEL y está considerada dentro de FONATEL ese desarrollo. Eso está considerado y se está llevando a cabo la evolución de eso. Pero hablemos de lo otro, porque no hablamos de la educación y del resto de las cuestiones. Exactamente, pero yo nada más quiero, antes de pasar a ese tema, porque ya yo le iba a pedir a doña Laura que pasáramos a ese tema, el contenido. Nada más porque, ok, conectamos al estudiante, ¿y qué le damos? Bueno. ¿De contenido? Justo. ¿Y cómo hacemos con las habilidades de ese profesor? Pero espero que la conexión no sea en el 2050. Y de ese más es el punto. Espero que la conexión no sea en el 2050, doña Vanessa, porque de nada nos va a servir. Ahí hablamos de alfabetización. Pero ¿qué dice? Ya hemos condenado a varias generaciones de costarricenses, a varias generaciones de costarricenses. Estudiantes que entraron en el 2018 a primer grado van a llegar a quinto grado, Laura, y no saben leer y escribir. Eso es una tragedia. Huelga, huelga, pandemia y pandemia. Ok. ¿Cómo lo vamos a recuperar? Cuarto grado. Pandemia sin conexión y sin ninguna otra posibilidad. A ver, pero no, no, no. Vamos a ver qué dice la gente. Vamos a ver qué dice la gente. No, vamos a contenido y calidad. Doña Pilar y Vanessa Castro. Sí. Doña Pilar Cineros del Partido Progreso Social Democrático y Vanessa Castro del Partido Universidad Social Cristiana. Veamos qué dice la gente en este Vox Populi. Sus hijos o hijas pudieron recibir clases por internet durante la pandemia. ¿Cómo fue la experiencia? La verdad, muy buena. Gracias a Dios contamos con el internet y el implemento adecuado para recibir las clases. Bueno, los primeros meses fue un poquito difícil, pero después sí pudieron tener la oportunidad de recibir virtual. O sea, sí pudieron recibir, pero es muy duro, es muy difícil porque la verdad los profesores no se conectan. A veces lo que ponían eran videos para que ellos vieran. ¿Cuál institución cree usted debería de proporcionar dispositivos para que los estudiantes y las estudiantes tengan una buena conexión? Para mí no hay como una computadora, ¿verdad? Que no todos la tienen. Muchos son por medio de teléfonos. ¿Y cuál entidad cree usted del país que debería hacerse cargo un poco de eso? El mismo MEP. Ya, yo pienso que el MEP es el que debería de preocuparse, ¿verdad? Yo siento que el ISE debería de nuestro país, debería ser el que nos apoya en esa situación. ¿Qué reacciones, doña Pilar? ¿Y reacciones también, Vanessa? El MEP dice la mayoría. El MEP debería ser el responsable. El MEP es el de la política pública. Pero tenemos un MEP, ok, tenemos un Ministerio de Educación Pública, Laura y doña Vanessa, que tiene un millón doscientos mil alumnos, cinco mil y resto de instituciones, 90 mil empleados, y no puede tirar una planilla. Laura, no puede tirar una planilla. Y por eso es que le pasa que a veces hay sobrepagos a los educadores o a educadores que no les llegue el salario, porque el MEP no es capaz de tirar una planilla. Entonces, ¿cómo pretendemos un MEP? ¿Cómo le damos al MEP, más bien es las herramientas, para que pueda modificar la calidad de la educación? Para lograr la conectividad, accesibilidad y la calidad de la educación. ¿Qué les estamos enseñando? Antes de venir acá, yo entrevisté a varios profesores. Bueno, yo tengo una hermana que ya se pensionó, mi hermana Susana, que ha sido directora en dos colegios privados, ¿ok? Entonces, los profesores... Donde la realidad es diferentísima. Totalmente. Pero esta profesora, que si es de escuela, de colegio público, nocturno además, me decía, mire Pilar, el 40% del trabajo que nosotros tenemos que hacer es administrativo. Entonces, solo les queda el 60% para enseñar. Ok, ¿qué otra cosa me dice? Los programas no han sido actualizados desde hace años. ¿Qué otra cosa me dijo? Nos obligan a calificar habilidades, pero nosotros enseñamos memoria. Así es. Solo memoria. Usted, aprende lo que tiene que aprender para pasar el examen. No le enseñan a pensar, no le enseñan a criticar, no le enseñan a cuestionar, no le enseñan a decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? La cantidad de estudiantes por aula. Me dicen, yo estoy en un colegio nocturno y tengo entre 45 y 50 estudiantes por aula. Todavía. Todavía. A pesar de que tenemos una disminución de la natalidad que ya está impactando. Ponen a profesores, digamos, sin tomar en cuenta dónde viven. Entonces, si es de Cartago, entonces la mandan a Pérez Celedón. Si es de Pérez Celedón, la mandan a la zona sur. ¿Por qué? Ese desarraigo también les cuesta mucho. No tenemos dinero para comprar los materiales. Dice, la pandemia lo que ha hecho es que hemos tapado con una curita una herida que está sangrante por todo lado. Así es. Eso me dijeron a mí los educadores, ¿verdad? Entonces, inclusive, el mismo estado de la educación, esta frase me llamó a mí poderosamente la atención, doña Vanessa y doña Laura. Dice, nosotros tenemos una evolución en la educación inadmisible, palabras textuales del estado de la educación, a la luz de la inversión pública que hace Costa Rica. Así es. Así es. Inadmisible. Porque no es dinero, no es dinero. No es. Es política pública que piense en renovar la educación, incluso por un tema muy sencillo, porque vamos hacia nuevos trabajos. O sea, la misma tecnología hace que la sociedad evolucione. Vamos hacia nuevos trabajos, hacia nuevos retos, y estamos llevando a nuestros estudiantes hacia ningún lado. Porque no les estamos dando exactamente una educación. La misma que nos dieron a nosotros hace X años, no digamos cuántos. O sea, es exactamente, los contenidos no han cambiado, no han cambiado. Cuando tenemos el reto de que hoy día no es memoria, sino habilidades lo que debemos enseñar. ¿Cómo vamos a enseñar habilidades y no memoria? Tiene que meterse dentro de los nuevos contenidos. Si hoy ni siquiera estamos conectados. Pero, doña Laura, la conexión es apenas, es un efecto de la pandemia. Teniendo los recursos, digo. Pero la educación no se va a quedar. Pero no es un efecto de la pandemia, debió haberse hecho antes. Sí, señora. Pero a ver, doña Laura, yo la quiero escuchar a usted preguntándome sobre esa calidad o lo que doña Pilar está señalando. Porque usted me lleva a la conectividad, pero la conectividad es un problema actual de la pandemia. Es que los dos informes, tanto la contradicción, pero la conectividad no se va a quedar como una alternativa fija. O sea, nosotros tenemos que volver a las aulas. Nosotros vamos a volver a las aulas. Y tal vez va a quedarse un mixto donde en algún momento tengamos el tema. La post-pandemia, tenemos que volver a las aulas. Ustedes nada más se han pregado. Pero las aulas tampoco están conectadas. Le hago esta pregunta, nada más. ¿Cuánto nos queda para? Nos queda muy poquito. Ya, ok. Siga. Nada más, perdón, nada más, porque es algo importantísimo. Doña Laura me lleva a la conectividad. Pero, por ejemplo, ¿acaso se está controlando qué pasa con los muchachos que tienen déficit atencional, que tienen problemas de educación y en la pantalla no se puede ver? ¿Quién está controlando eso? Absolutamente nadie. Pero no solo eso. Laura, imagínese que me estaban diciendo estos profesores que entrevisté que ahora el MEP les ordena una cosa que se llama estrategia de promoción. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted ha tenido un estudiante que todo el año no se ha conectado, no se ha querido conectar, no ha participado, usted está obligada a hacerle un examen. Y si ese muchacho pasa ese examen, entonces usted tiene que darle el grado por aprobado. Los estamos engañando, Laura. Los estamos engañando. Los estamos engañando. Es una estafa. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a ese muchachito, a ese niño de quinto grado, que va a pasar a sexto grado y no sabe leer y escribir. ¿Eso cómo se llama? Y está llegando a la universidad. Es un engaño. Yo soy profesora universitaria. A las universidades están llegando los muchachos. Sin leer, sin escribir y sin razonar. Para terminar, digamos, el Partido Progreso Social Democrático y nuestro candidato Rodrigo Chávez está proponiendo enfocarse en la temática. Para llevar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El STEM. El STEM, exactamente. Pero el mismo estado de la educación que dice, usted no puede tener un buen STEM si primero no ha desarrollado el español. Que el estudiante tenga la capacidad de leer, de comprender, de... No se puede hacer eso. Entonces, eso. La necesidad... La otra cosa que estamos diciendo es la necesidad de concentrarse en las habilidades. ¿Verdad? Ahora, las habilidades van a crecer. La necesidad de habilidades va a crecer un 55%. ¿Ok? En el tanto, las habilidades físicas y básicas más bien van a decrecer. O sea, que los estudiantes del futuro y del presente van a tener que tener esas habilidades. ¿Ok? ¿Qué pasa? Entonces, nuestros nuevos profesores y nuestras nuevas maestras no saben, no están digitalizados. No. Los nuevos, los que están ahorita estudiando. Entonces, hay que digitalizarlos. De las carencias encontradas por el estado... De la educación, perdón. Y, obviamente, nosotros estamos proponiendo también énfasis en edades tempranas y, básicamente, tenemos que explorar, doña Vanessa, si usted va a llegar a la Asamblea Legislativa, los enjambres satelitales y olvidarnos de la fibra óptica por el momento. Es que esa es la manera de hacerlo rápido. Tenemos que llegar a... Tenemos que recuperar el modelo. Sí, claro. Quiero decir, ¿cuál está? Ellos solo pueden contratar con los operadores que hay en este momento. No es cierto, doña Laura. Les impide. Porque no es así. Yo quisiera como que... Vamos a ver, doña Pilar, del Partido Progreso Social Democrático. Me gustaría saber, en torno al tema, ya usted planteó algunas cosas interesantes. O sea, estamos en este momento y lo han planteado también aquí a la Universidad de Costa Rica en una crisis muy intensa, muy fuerte, que obliga casi que a replantear todo el sistema educativo. Así es. Pero, bueno, básicamente lo que se está planteando es, regresemos a las aulas, aquí no ha pasado nada, todo sigue igual. No, no, para nada. Eso es lo que se está planteando. No, 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 señora. Digamos, en el sentido... No, me refiero en el sentido de que eso es lo que se está planteando en este momento, ¿qué plantearía usted, doña Pilar, como diputada, como propuesta, en cuanto al tema de conectividad, accesibilidad, y en cuanto a ese cambio que aflora, bueno, que se requiere para generar esas dinámicas diferentes educativas que no tenemos en este momento? En cuanto a la conectividad... Porque me gustaría ver si hay diferencias entre ustedes o si hay coincidencias. Ok, y en cuanto a la conectividad, nosotros estamos apostándole el 100% a los enjambres satelitales, Laura. ¿Y quién maneja eso? Hay dos, por el momento hay dos grandes operadores. ¿Qué entidad? Styling, que es una empresa de Elon Musk. No, me refiero, me refiero, ¿qué ministerio o entidad debe hacerlo? La Fonatello podría perfectamente contratar para, ¿verdad? Para todo el país. Es que eso... O sea, su tel. La su tel. Exacto. La su tel. Posicional. Nosotros hemos calculado, pero eso habría que... Nunca se lo daría al MEP, nunca se lo daría al MISID. ¿Para qué? La estructura, la infraestructura es telecomunicación. Usted tiene el acceso a los satélites y usted conecta a Costa Rica de costa a costa y de frontera a frontera. Chao. O sea, y ya lo han probado, es que no es... Los recursos los dejaría allí donde están. Por supuesto, pero entonces, en lugar de gastarnos toda la plata conectando con fibra óptica del siglo pasado, usamos eso y eso más o menos puede costar seis o siete millones de dólares de los que hemos calculado por año para todo Costa Rica. Entonces, tecnologías totalmente probadas. Ya están en Chile, ya están en Alaska, ya están en muchos países de Europa, ya ofrecen eso. Entonces, no es que vamos a servir de conejillos de indios. ¿Perdón? Fundamentadas en el desarrollo de 5G. Exactamente, pero... Que todavía nosotros estamos en proceso de recuperación de las frecuencias de 5G. Porque Elise lo tiene y... Para poder desarrollar... Pero ya el MISIT dijo, a Elise se le puede quitar porque no lo está utilizando como lo contempla la ley. Estos últimos ocho años no lo han hecho. Bueno... No es quitarse, la verdad, el Estado es el que recupera las frecuencias para poder usarlas en tecnologías nuevas. Eso en cuanto a conectividad y en cuanto al contenido, Laura, hay que hacer una revolución educativa en este país. Hay que actualizar los contenidos y hay que actualizar a nuestros maestros y profesores. Hay que darle las herramientas, hay que darle la capacitación y ya no podemos seguir insistiendo en una educación memorística. No. Para nada. Porque esos muchachos se... Como dicen los profesores, se la memorizan para el examen y después qué. Bueno, es que crearon las pruebas de bachillerato, crearon las pruebas FARO y se convirtieron en un objetivo de sí mismo totalmente. Pruebas FARO las hicieron ahora el 9, o sea, estamos en ese proceso y se verán los resultados de todos. Y las pruebas FARO revelarán muchas cosas interesantes. Bueno, y siguen valiendo. El problema es que valen para la nota de los muchachos. Puede mejorarla, pero van a seguir teniendo un valor dentro de la nota para ingresar a las universidades. Vanessa Castro, sus propuestas, porque ya casi tenemos que irnos. Muy rápidamente, bueno... Usted se mantendría en su tel. Lástima que no tengamos tiempo para desarrollar eso. Evidentemente, el tema de educación tiene que pasar... No apoyaría el proyecto de alfabetización digital. No, alfabetización digital no es necesario, se los digo con toda propiedad profesional, no política. O sea, en esto me juego mi imagen profesional. incluso vamos a ver la alfabetización digital. Con las herramientas que hoy día tenemos perfectamente podemos ir a desarrollar esto. No lo ha desarrollado el ministerio como se debe porque quiere alfabetización digital y llevarse los fondos a otro lado. Rápidamente, porque usted me hizo la pregunta, el Partido Unidad Social Cristiana, nuestra candidata doña Lineth Saborío, es muy clara en que hay que gobernar y que es lo que ha faltado en los últimos tiempos. Hay que gobernar y para gobernar hay que desarrollar rectorías en cada ministerio como corresponde, que es lo que también ha faltado muchísimo. Evidentemente, en materia educativa hace falta pantalones y en aguas, doña Pilar. No solo en materia educativa. Pantalones y en aguas. Sí, totalmente. Y entonces, doña Lineth ha propuesto estas rectorías fuertes. Evidentemente, tenemos que ir a cambiar la calidad, el contenido, preparar a los, pedirles a los educadores un segundo aire, un esfuerzo adicional. Totalmente. Preparar a los padres de familia que les cayó una carga en materia de educación terrible y han tenido que quedarse en sus hogares viendo la educación de sus hijos. Padres y madres. Tenemos que ir las madres, sobre todo, con una carga adicional. Y un 58% de los hogares dijeron nosotros no tenemos capacidad, Laura, para ayudar a nuestros hijos. No, porque... De acuerdo con el informe de educación. Qué terrible. El estado de educación. Por eso. Qué terrible. Tenemos que pensar en la deserción estudiantil. Tenemos que pensar en que los muchachos se gradúen porque si no se gradúan no tienen las mismas condiciones para enfrentar la vida. Tenemos que ir hacia una... La inclusión, el lesco, el lesco, la atención de los muchachos con capacidades especiales, tanto los que tienen capacidades menores o los de alta capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo suena muy bonito, pero necesitamos pantalones y en aguas. Pantalones y en aguas. Muchísimas gracias a Pilar Cineros del Partido Progreso Social Democrático y también a Vanessa Castro del Partido Unidad Social Cristiana. Tenemos más informaciones y tenemos también nuestra sección de datos, doble check. Lo vamos a ver a continuación de inmediato. El Plan de Gobierno del Partido de Liberación Nacional presenta el derecho a la aportación regulada de armas como una manera de prevenir la violencia. Gran detalle, no hay sustento para tal afirmación. El Plan de Gobierno Liberacionista en Seguridad Ciudadana propone textualmente Avanzaremos en el tema del respeto al derecho de rango legal a la aportación de armas en forma regulada como una manera de prevenir la violencia y de proteger legítimamente la vida humana y los bienes personales. Durante la presentación del Plan de Gobierno, el exministro de Seguridad Fernando Berrocal hizo comentarios sobre la aportación de armas. Alberto Echeverría ha sido un defensor de algo que quiero que quede claro. Nosotros creemos en el derecho a la legítima defensa. Es tal el nivel de criminalidad que vamos a flexibilizar todos los mecanismos de registro de armas. Esa propuesta verde y blanca recibió críticas en la prensa y en redes sociales. El candidato presidencial, José María Figueres, publicó un mensaje en el que contradice su plan de gobierno. Siempre he pensado que tener armas en la casa no resuelve el problema, como lo dije en un tuit del 2017 y lo comprueban muchos estudios. Sigo pensando que esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es la relación entre las armas y la seguridad o la inseguridad? La Organización de Naciones Unidas, la ONU, ha señalado que las armas de fuego son habilitadores cruciales de altos niveles de homicidio. Así lo afirma el Informe Mundial sobre el Homicidio del 2019 de la Oficina sobre Drogas y Crimen de la ONU. Ese reporte señaló que existe una correlación entre la tasa de homicidios y la posesión civil de armas de fuego. Eso sí, advirtió que esa relación puede pasar a segundo plano cuando se toman en cuenta otros factores como la desigualdad de ingresos en una sociedad. Este dato es importante. Siete de cada diez homicidios en Costa Rica el año pasado involucraron un arma de fuego. Además, el organismo de investigación judicial vincula la mayoría de homicidios dolosos que se dieron en el 2020 con el tráfico de drogas. Le preguntamos a la campaña del PLN cómo el avance en el derecho a la portación de armas ayudaría a solucionar ese problema. El partido omitió responder a esa pregunta. Una vocera nos dio un mensaje actualizado que refuta de nuevo al plan de gobierno. El PLN afirmó que no cambiarán las regulaciones impuestas en la ley de armas y explosivos. Eso contradice el ofrecimiento del exministro Berrocal cuando presentó el plan de gobierno. Entonces, ¿cómo se puede reducir la violencia? La reducción de las brechas de ingresos y la disminución de la disponibilidad de armas puede tener efectos positivos según la ONU. Aún así, esa institución advierte que combatir la impunidad, mejorar el Estado de Derecho y la gobernanza e invertir en educación es la única manera de generar un cambio a largo plazo. Las armas pueden hacer mucha bulla en una campaña política, pero no hay sustento para prometerlas como una solución a la violencia. Gracias a nuestros compañeros colegas de Doble Check y ahora tenemos nuestra otra sección detrás del dato. está fundamentada esta presentación que vamos a hacer esta información sobre datos de la encuesta del Centro de Investigación en Estudios Políticos CIEP y tiene que ver con que los costalicenses saben o no saben por quién votar a estas alturas. Veremos a continuación. Mi confusión de cara a febrero próximo se debe principalmente a tres razones. La primera es que veo una gran dispersión de la oferta electoral. Tenemos muchísimos partidos con diferentes candidatos, pero en realidad se debe más que todo a partidos franquicias sin gran estructura, sin grandes bases o proyectos país sólidos. Bueno, realmente no sé por quién votar precisamente porque no le encuentro ahorita a nadie, digamos, algo que yo diga bueno, me siento como representada por este partido o por esta persona. Nos hemos quedado sin recursos y nos hemos dado cuenta que por medio de un convenio vendieron el mar y empobrecieron a toda la costa. Veo un resurgimiento de figuras tradicionales un tanto añejas que creo que no pueden responder a los retos que tenemos como sociedad en este momento. Para mí realmente sería más importante que votáramos también por una mejor asamblea, pero por el momento para presidencia no tengo nadie por quién votar. Todos son las mismas ideas, como por ejemplo más policías y más cárceles que se está hablando ahora, más gastos y en vez de preguntarnos qué está pasando con la sociedad costarricense. Bueno, se mantiene esa incertidumbre entre las personas votantes como reveló la encuesta del Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica y en nuestra sección detrás del dato. Hasta aquí Costa Rica en Juego. Muchísimas gracias por su atención. Manténgase con Canal 15. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!